Solo, solo No te perdas, no te perdas 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 No te perdas No te perdas No te perdas Venga, Valladares Venga, venga, chaval, escabeza, eh Venga, venga, venga Ayuda, Iago Solo En el último segundo Ay, como está la cosita Venga, como está la cosita Será la cosita es una cosita